Música Hola Fernández Espino, sos una de las compañeras que va a viajar en la flotilla de la Libertad 2 pero vos ya el año pasado fuiste parte de la caravana por la libertad, Road to Hope ¿Podés contarnos un poco esa experiencia? Te cuento, en mi caso particular fue un paso más en esto que nosotros venimos trabajando hace tantos años dar realmente lo más que cada uno pueda porque realmente esto lo requiere lo que está pasando en Palestina es algo vivo, es algo que está sucediendo y es algo en lo que tenemos que nosotros dar lo mejor y realmente tener un compromiso mayor salir de lo discursivo, salir de las expresiones de deseo porque hay un genocidio que está sucediendo en Palestina desde hace muchos años esto no es algo nuevo pero el hecho de que no es algo nuevo no significa que es algo que dejemos pasar o que queda en el olvido porque es algo que supuestamente no tiene solución no tiene solución hasta ahora porque lamentablemente no ha habido una repercusión a nivel internacional y bueno, es el momento porque las cosas están dadas ahora en septiembre se pretende que Naciones Unidas finalmente reconozca el Estado palestino pero ya Estados Unidos ha dicho que va a vetar esto por lo tanto es un momento histórico crucial realmente donde todo el mundo tiene que poner la voz bien en alto y defender este derecho que tienen los palestinos y que no es solamente de los palestinos mucha gente nos pregunta por qué nosotros estamos involucrados porque en mi caso en particular no soy de descendencia en Palestina, ni árabe, ni tengo nada que ver pero sin embargo realmente como persona consciente de lo que sucede en el mundo y de que la lucha es una sola en realidad para mí existen los opresores y los oprimidos y los opresores son los mismos no es una cosa alejada lo que sucede en Palestina los opresores, los que ejercen este tipo de políticas coloniales, imperialistas son los mismos los sufrimos en Latinoamérica y los sufren absolutamente en todo el mundo el estado terrorista de Israel es la cabeza del sionismo y bueno, esto es un poder muy grande y tenemos todos nosotros que realmente hacer nuestro mayor esfuerzo en este momento particularmente porque están todas las cartas sobre la mesa y lo que no se logre ahora no se va a lograr más adelante Nora, vos fuiste parte de la caravana el año pasado llegaste, fuiste creo que desde Libia hasta Egipto intentando entrar a Gaza como responsable de la delegación latinoamericana si no me equivoco contame un poco la situación que se vivió que circuló bastante poco en Argentina y por lo que conversamos en otros momentos fue bastante fuerte, bastante dura ese intento de ingreso a Gaza desde Egipto todavía con Mubarak en Egipto exacto, exacto en general todos los convoy todos los convoy se enfrentan a todo tipo de situaciones complicadas en el caso nuestro creo que fue el que más tiempo tuvo que esperar nosotros salimos de Buenos Aires el 22 de octubre la idea era aproximadamente los primeros días la primera semana de noviembre estar en Rafa la cuestión es que bueno cuando llegamos después de atravesar desde Trípoli hasta la frontera egipcio-Libia nos encontramos con una nueva situación que no era la que estaba pautada las autoridades egipcias se niegan rotundamente al ingreso del convoy que estaba compuesto por 36 vehículos en los cuales eran ambulancias diferente tipo de vehículos utilitarios la mayor parte de ellos con el gran orgullo de que tuvimos uno de los vehículos con bandera argentina por primera vez entre una delegación argentina en Gaza bueno fuimos fue realmente un logro y eso es muy importante porque mucha gente piensa que esto es algo que pasa en un lugar muy apartado en el mundo y que es algo que no podemos intervenir y sin embargo bueno creo que ese es el paso importante que alguien lo haga que alguien dé el puntapié inicial y que bueno eso es un mensaje para todos los demás porque hay muchísima gente que está involucrada que está interesada y que quiere participar pero que no sabe que se puede hacer y realmente se puede nosotros lo hemos hecho éramos en ese momento tres personas en un contingente de 140 y pico de personas inicialmente bueno como te decía cuando llegamos a Libia nos encontramos con esta novedad así que estuvimos durante un mes unos días más que un mes yendo en Libia de un lado al otro tratando diferentes alternativas para cruzar finalmente logramos contratar un barco de bandera de Malta que supuestamente iba a llevar los vehículos y a las personas a todo el contingente en el momento que estábamos en el puerto de Darna el capitán del barco que evidentemente había recibido algún dinero de alguna mano interesada decide irse arrancar amarras sin ni siquiera soltar amarras como corresponde del puerto arranca todo con ocho integrantes de nuestra comitiva y un vehículo y se los lleva secuestrados a Grecia inclusive diciendo que son terroristas y no sé cuántas cosas más bueno la cuestión es que esto no solamente se llevó a los ocho integrantes nuestros se llevaron también estaban a bordo seis policías de Libia un patrullero bueno fue toda una cuestión a nivel internacional bastante compleja lo cual nos demoró todavía más tuvimos que volver otra vez a Tobruk todas estas ciudades que te estoy nombrando desgraciadamente en estos momentos son las que están siendo devastadas totalmente por los ataques de la OTAN nosotros las hemos visto hermosas y maravillosas y bueno pocos meses después es un verdadero desastre lamentablemente bueno la cuestión es que tenemos que volver a Tobruk y de allí finalmente logramos contratar un charter que nos lleva a las personas por un lado y a los vehículos en otro barco por otro al puerto de Larish y ahí levantamos los vehículos y logramos entrar en Gaza finalmente el día 25 de noviembre con muchísima alegría como te imaginarás como te imaginarás es algo especialmente en mi caso en particular cada uno tiene diferentes motivaciones pero en mi caso en particular ha sido como cristalizar realmente algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo es muy complejo todo es muy profundo porque realmente también es como devolverle la esperanza a la gente en Gaza que realmente vive en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo son un millón y medio de personas es muy difícil describir qué es lo que vos sentís cuando entras ahí porque es algo que todos los que estamos en el tema y los que venimos trabajando sabemos tenemos la teoría tenemos la vivencia casi porque yo hablo a diario con gente de Gaza desde hace muchísimos años y estoy trabajando con ellos pero una cosa es eso y otra cosa es respirar el aire de un lugar donde los bombardeos son una cosa cotidiana donde en el momento que nosotros estábamos hubieron bombardeos y los hay todo el tiempo porque no es solamente en la operación plomo fundido o en los otros ataques anteriores sino que todo el tiempo la franja de Gaza está bajo bajo bombardeos Nora vos estás ahora ¿dónde? el lugar donde estoy ahora es Preston en Inglaterra ¿te estás preparando para ir hacia Turquía a la nueva flotilla? porque te quería preguntar sobre la flotilla de la libertad 2 teniendo en cuenta que el barco que vas a abordar es el mismo barco si no me equivoco que el año pasado fue atacado por la marina israelí asesinando a nueve activistas por la paz turcos te quería preguntar ¿qué expectativas tenés con ese viaje? por un lado y si sos la única argentina contame un poco ¿cuál es la experiencia que vos recuperás y lo que aportás desde el lugar de Argentina y Latinoamericana? con la delegación turca soy la única persona de Argentina hay otra persona de Brasil después dentro de otros barcos que también van en la misma flotilla va a estar alguien de una organización de judíos antisionistas que es argentino Alejandro Rueter que vive en España hace muchísimos años pero va a participar también y bueno las expectativas realmente nosotros esto es un mensaje muy grande para todo el mundo porque con el ataque al mar y mar mar el año pasado Israel pretendió dar un escarmiento pretendió decir acá nadie va a venir y bueno tengo que decirte que es maravilloso lo que pasó después más allá del terrible costo en vidas humanas y en seres humanos maravillosos hoy por hoy IJJ tiene más de 300.000 solicitudes de gente que quiere participar en la flotilla o sea que realmente les salió el tiro por la culata en ese sentido no si querían escarmentarnos incluso ahora las amenazas son permanentes ya dijeron que la van a bombardear que van a hacer cualquier cosa hay todo tipo de versiones que son más que versiones porque provienen justamente del gobierno israelí y de hecho todo lo que está pasando estos días en Siria por ejemplo que ayer antes de ayer todos los días están masacrando gente 30 y pico de personas antes de ayer hoy hubo otra nueva movilización el Estado de Israel insiste y redobla la apuesta no piensa dar un paso atrás pero nosotros no vamos a dar un paso atrás tampoco todo lo contrario y bueno por eso es muy importante que ustedes los que están del otro lado digamos o desde otros lugares estén encima del tema porque la presión tiene que ser desde todos los países nosotros decimos mil personas que vamos en la flotilla y 15 barcos no vamos a cambiar la historia pero si si nos unimos entre todos desde todos los países yo creo que hay mucho por hacer y tenemos mucho por decir no era el abordaje ¿no? se dice sería el 20 de junio más o menos esta es entre el 24 y el 27 de junio en estas cosas nunca tenés exactamente la fecha porque como ya te decía hay un montón de trabas que se están poniendo todos los días un nuevo inconveniente pero digamos la fecha estimativa está dentro de esto te hago te quería hacer una última pregunta por mi parte y después en todo caso si querés agregar algo más tiene que ver con que este nuevo viaje también encuentra a Palestina en una situación política diferente ¿no? con los acuerdos entre Hamas y Al-Fatah ¿cómo la ves? ¿qué novedades tenés? con la gente que vos hablás ¿qué expectativas? exacto digamos que justamente como se ha logrado en gran medida resolver el tema este que venía de tantos años de rastre de la confrontación interna entre diferentes facciones en Palestina justamente por eso Israel está tomando todas estas medidas y presionando fuertemente al gobierno que está sustituyendo a Mubarak y el gobierno de transición en Egipto estos días por ejemplo estuvo abierto el rafa border y ahora antes de ayer lo volvieron a cerrar hay muchas presiones es un momento muy crucial como te decía al principio es un momento donde hay que poner la apuesta más fuerte desde todos los lados porque Israel hasta hace muy poquito tiempo estaba en discusión el tema de las fronteras del 67 pero ahora directamente ellos ya están diciendo que no que lo que quieren es todo y Estados Unidos está diciendo que va a vetar todo intento de institucionalizar el Estado palestino por lo tanto está todo está todo sobre la mesa la situación interna en Palestina ha mejorado muchísimo se han logrado acuerdos muy esenciales pero bueno Israel obviamente que era el más interesado en que estuvieran estas cosas en la situación anterior que hubiera esta división que hubiera esta confrontación en este momento bueno se les cae un poquito el manejo que tenían dentro de la zona y están presionando desde otros lados y bueno y a donde acudieron justamente a su no se sabe su aliado pero en este momento no se sabe quién quién manda quién la cuestión yo creo que Israel está presionando de todos los lados y Estados Unidos está diciendo justamente que va a utilizar su privilegio vergonzoso de vetar toda situación que promueva o que facilite que Palestina finalmente sea instituido como un Estado como corresponde como corresponde muy bien Nora la verdad que una alegría poder escucharte sobre todo transmitiendo esas ganas y esa energía de seguir luchando por una Palestina libre contra el Estado terrorista de Israel querés agregar algo más o comunicarles algo a los televidentes de Argentina solamente bueno quiero que sigamos en contacto por supuesto que tengamos que tengan ustedes frescas todas las novedades que se vayan dando y lo que sí pido y hago siempre un llamado a toda la gente que está queriendo saber de qué se trata que está bueno que traten de dar un pasito más que salgamos de lo discursivo que hay siempre algo más para hacer no todo el mundo va a venir a subirse a los barcos o no todo el mundo va a venir a Gaza porque sabemos y estamos bien conscientes de cuál es la situación también en nuestros países Latinoamérica está en una situación muy complicada también pero bueno dentro de la posibilidad de cada uno yo creo que hay muchísimo más para dar muchísimo más para hacer y tenemos que dar lo más posible porque realmente lo amerita y porque además Palestina es un granito de lo que nos pasa a todos nosotros en el mundo estamos luchando contra el poder que está avasallando absolutamente todo el planeta entonces esto no es algo ajeno ni es algo lejano es algo que nos toca bueno Nora te agradezco muchísimo seguimos en contacto y toda la fuerza para esta tarea que estás emprendiendo te mando un beso enorme y bueno estamos en contacto Natalia chao Nora